920 kilohertz amplitud modulada radio mundial contigo desde 1948 que brók single bat杉 and Jingle Bells ring norway and lungo bushels of man now that Ching hop has begun Did you know that time him Jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Oh, when He was. When Jesus was. When Jesus was. He goes my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Cuarto Domingo de Adviento Oh, happy day. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Palabra del Señor Cuarta meditación Creer para hacer una verdadera Navidad En primer lugar vemos que María acogió a Dios en su vida, se confió a Dios. Con ella y con esa respuesta que da al ángel, es como si María hubiera dicho, deme aquí, soy como una tablilla encerada, que Dios escriba en mí todo lo que Él quiera. Y sí, porque en la antigüedad se escribía en tablillas enceradas. Nosotros ahora diríamos, mira, soy un papel en blanco. Que Dios escriba en mí todo lo que desee. Se podría pensar que la de María fue una fe fácil convertirse en la madre del Mesías. ¿No era este el sueño de toda muchacha hebrea? Pero nos equivocamos de medio a medio. Aquel fue el acto de fe más difícil de toda la historia. ¿A quién puede explicar María lo que ha ocurrido en ella? ¿Quién le va a creer cuando diga que el niño que lleva en su seno es obra del Espíritu Santo? Esto no había sucedido jamás antes de ella, ni sucederá nunca después de ella. María conocía bien lo que estaba escrito en la ley mosaica. Una joven que el día de las nupcias no fuera hallada en estado de virginidad debía ser llevada inmediatamente ante la puerta de la casa paterna y ser lapidada. María sí que conoció el riesgo de la fe, ¿eh? Sí que se le complicó. Por eso el segundo punto es, la fe de María no consistió en el hecho de que dio su asentimiento a un cierto número de verdades, sino en el hecho de que se fió de Dios, pero anunció su fíad a ojos cerrados, creyendo que nada es imposible para Dios. En verdad, María nunca dijo fíad porque no hablaba latín, ni siquiera griego. Lo que con toda probabilidad salió de sus labios es una palabra que conocemos y repetimos muy frecuentemente en misa. Ella dijo, amén. Esta era la palabra con que en hebreo expresaba su asentimiento a Dios, la plena adición a su plan. María no dio su consentimiento con triste resignación, como quien dice para sí, si es que no se puede evitar, bueno, hay que hacer la voluntad de Dios. El vuelvo puesto en boca de la Virgen para el evangelista está en el optativo, un modo en que en griego se utiliza para expresar gozo, deseo e impaciencia de que una determinada cosa va a ocurrir. El amén de María fue como el de sí, un sí total, gozoso, con la esposa que está a la espera del esposo. Que haya sido el momento más feliz de la vida de María, lo deducimos también del hecho de que, pasando de ese momento, ella entona el Magnífico, que es de todo un canto de exultación, de alegría. No es tan solo que es bueno, listo, no, sino que también lo cantó, se alegró. La fe hace felices, creer es bellísimo. Es el momento en el cual la criatura realiza el objeto por el que ha sido creada, libre e inteligente. Termino diciéndote, el tercer punto, que la fe es el secreto para ser una verdadera Navidad. Expliquemos en qué sentido. San Agustín dijo que María concibió por fe y dio a luz por fe. Más aún, que concibió a Cristo antes en el corazón que en el cuerpo. Qué lindo esto. Nosotros no podemos imitar a María en concebir y dar a luz físicamente a Jesús. Podemos y debemos, en cambio, imitarla en concebir y dar la luz espiritualmente, mediante la fe. Creer es concebir. Te vuelvo a repetir, creer es concebir. Es dar carne a la palabra. Lo asegura Jesús mismo, diciendo que quien acoge su palabra se convierte para él en hermano, hermana y madre. Vemos, por lo tanto, cómo se hace para concebir y dar a luz a Cristo. En cuanto, concibe a Cristo a la persona que toma la decisión de cambiar de conducta, de dar un vuelco a su vida, dar luz a Jesús, la persona que después de haber adoptado esa resolución, la traduce en acto, con alguna modificación concreta y visible en su vida y en sus costumbres. Por ejemplo, si blasfemaba, ya no lo hace. Si tiene una relación ilícita a la corta, se cultivaba un rencor, hace la paz. Si no se acercaba nunca a los sacramentos, vuelve a ellos. Si era impaciente en la casa, busca mostrarse más compasivo. Y así, es tiempo de cambiar. ¿Qué llevaremos de regalo este año al niño que nace? Si era raro que hiciéramos regalos a todos, excepto al festejado, ¿no? A Jesús. Y sí, todos pensamos para la fiesta tantas cosas, pero para el que cumple años no pensamos nada. Una oración de la liturgia ortodoxa sugiere una idea maravillosa. ¿Qué te podemos ofrecer, oh Cristo, a cambio de que te hayas hecho hombre para nosotros? Toda criatura te da testimonio de su gratitud. Los ángeles su canto, los cielos las estrellas, los magos los regalos, los pastores la adoración, la tierra una gruta, el desierto un pesebre, pero nosotros, nosotros te ofrecemos una madre virgen. Nosotros, esto es la humanidad entera, te ofrecemos a María. Que Dios te bendiga, y sea Cristo viene, y sea Cristo reina. Humildad y gloria, en nacimiento de Jesús, encendamos la cuarta vela. La Virgen y San José, con su fe, esperanza y caridad, salen victoriosos en la prueba. No hay rechazo, ni frío, ni oscuridad, ni incomodidad que les pueda separar del amor de Cristo que nace. Ellos son los benditos de Dios que les recibe. Dios no encuentra lugar mejor que aquel pesebre, porque allí estaba el amor inmaculado que los recibe. Nos unimos a la Virgen y a San José, con un sincero deseo de renunciar a todo lo que impide que Jesús nazca en nuestro corazón. Unidos en una sola voz, digamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama Señor tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre tu corazón, sobre tu familia, sobre tus seres queridos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, al Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, al Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, al Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, al Hijo y del Espíritu Santo. Amén.